Ahora que la suerte me están alumbrando y en Andalucía estarán pendientes a lo que estoy cantando. Ahora que la suerte me ha brindado un niño le canto a la tierra donde me crié. Y es que el vaivén de este compás va desde la peña a las pelas del castillo San Sebastián cerquita de la caleta. Y es que el vaivén de este compás lleva la sangre de un viñero y de una gitana de la calle Goleta. Me suena a Chirigota, me suena a bulería con el sabor de la viña y con el soniquete de Santa María. Dos barrios que parieron a este grupo de amigos que han tenido la suerte de poder compartirlo esta noche contigo a un carnavalero. Traigo este tres por cuatro elegante y castizo que me enseñó mi abuelo que me dio de la fuente de Antonio Martín y de Pedro Romero. y sin pleno del cante de Chiano Lobato y de Juan Villar que suerte la mía de volver a encontrarte y poder regalarte esta melodía que nacen te dos barrios que se va desde las palmas a jabonería que yo le canto acá y le canto a la viña y a Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!